¡Hola a todos! Bienvenidos al canal ¿Cómo han estado? Hoy quiero hablarles de un tema que me ha tenido súper, súper, súper emocionada ya por varios meses y como ya medio le agarré la onda, decidí contártelo a ti. Y esto es ¿Cómo ganar dinero en Poshmark? Para los que no saben, no se preocupen, yo tampoco sabía, descubrí esta aplicación más o menos como en abril y como yo ya vendí artículos en otras aplicaciones, decidí darle el chance. Y déjame decirte que es la cosa más, más fácil del mundo. Esta aplicación es igual que eBay o Amazon o OfferUp, solo que mucho, mucho, mucho más fácil. No necesitas muchos requisitos como en otro, para decir en eBay necesitas meter como tu seguro social, tener una cuenta de Paypal y para meter un artículo, oh Dios mío, necesitas muchos, muchos, mucha información al respecto y es un poquito más complicado que Poshmark. En Poshmark puedes vender casi cualquier cosa, pero se especializa más en lo que es ropa, zapatos, productos para el hogar o maquillaje y joyería. Y para meter un artículo es extremadamente fácil. Déjale más. Después de abrir la aplicación, vamos a seleccionar la camarita, escogemos las fotos del artículo que queremos vender, escogemos qué foto va a ser la portada del artículo que queremos vender. Poshmark tiene varios filtros que le puedes poner a la portada, pero personalmente no me gusta usar filtros en la ropa. Empezamos a llenar la información del artículo empezando por la categoría. La cantidad de cuántos productos de estos quieres vender, el tamaño, la marca, el color que va a ser negro y blanco y si tiene etiqueta o no tu artículo. Lo siguiente va a ser cuánto cuesta el producto, cuánto lo quieres vender y de ahí sale cuánto vas a ganar. Este pedazo no tiene límite, puedes poner lo más que puedas del producto, entre más específico y más detalles des, mucho mejor. Y en este va a ser el título de tu producto, lo más específico que puedas, pero solo tienes 50 letras. Y listo, es toda la información que necesitas y ahora pones Next. Y ahí está, todo tu producto con las especificaciones. Después de que ya hayas metido un artículo a tu página, ya sea que alguien lo compre o alguien le dé like o el corazoncito en uno de tus artículos, significa que está considerando en comprarlo y tú puedes mandarle una oferta un poco más barato el artículo para que ellos lo compren o alguien probablemente te puede mandar una oferta a ti y ya sea que lo negocies o ya sea que se lo des a ese precio. Después de que alguien te compre un artículo, el enviado es extremadamente fácil. Te van a mandar un label ya pagado en tu email donde lo tienes que imprimir y el empacado, se podría decir, eso ya es un toque personal tuyo. Hay mucha gente que le gusta comprar paquetes bonitos y mandar estos productos en esos paquetes o poner un artículo gratis en sus paquetes, pero personalmente a mí me gusta usar los paquetes del correo. En el correo hay paquetes que son gratuitos para este tipo de labels y los tengo aquí, vienen más o menos así y tienen que decir así, exactamente así. Hay unos que dicen express, solo agarra estos, cualquiera que tenga esto, ya sea en eso o ya sea así de largos o ya sea en cajas, depende de lo que vayas a mandar y es hasta 5 libras. Entonces, si no quieres comprar tus paquetes especiales y gastar un poquito más, siempre lo puedes mandar aquí. Yo personalmente agarro una bolsa bonita, meto el artículo y lo sello con una hoja que diga gracias por comprar con nosotros y lo empaco bien y se va. Y lo más importante son estas tijeritas que agarré en la 99 que tiene como, yo creo que son para niños, tiene el este como zig zag, entonces cualquier cosa personalizada, bonita que puedas hacer y sobre todo barata para que tú puedas agarrar un poquito más de dinero, estaría súper súper chido. Después de que empacas ya tu artículo lo vas a dejar al correo, no hay necesidad de hacer fila y esperar a que lo reciban, no, 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 simplemente entras, lo dejas en donde se dejan los paquetes y listo. Es todo lo que tienes que hacer. Cuando ellos lo reciben, se meten a la página y hacen un review del artículo. En el momento que ellos hagan review, tu dinero ya está disponible. Hasta ahorita, gracias a Dios, me ha dado puro 5 estrellas, eso es muy bueno para tu negocio y hay gente que simplemente no les importa hacer un review al respecto y agarra su paquete y se acabó. Cuando alguien hace eso de que no te hace review ni nada, simplemente agarra su paquete entonces la aplicación les da 3 días para que ellos vean si llegó el paquete bien, si son las medidas que tú dijiste, las fotos que tú hiciste o todo eso. Después de eso, 3 días, tu dinero ya está disponible. Y esto es muy muy importante y se los quiero decir, pongan en el artículo cualquier descripción que si es que tu artículo está malo o tiene una mancha o está abierto el paquete, cualquier cosa, ponlo en la descripción o toma foto al respecto. Por decir, hace un tiempecito vendí esta playera que compré, me gustó y ya después de un tiempo ya no me gustó y decidí venderla, entonces la lavé y a la hora de lavada como que se jalaron unos hilitos en la espalda baja, se podría decir, de la playera y la playera estaba muy bonita. No era para tirarla o donarla y la quería vender. Entonces lo que decidí es dejar un circulito en la marca y subirlo con el resto de las fotos y la tenía 12 y esta muchacha me dijo, oh, dámelo 9 y dije, ¿por qué no? Entonces se lo vendía 9 y no hubo problema, cuando lo recibió me dio 5 estrellas. Entonces siempre, siempre, sé cuidadoso y pon todo, 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 todos los detalles de tu artículo. Empecé vendiendo cosas de mi clóset porque tengo esa costumbre, no sé si sea de todas las mujeres o solo mía, donde veo algo y me gusta mucho y me lo pruebo y me encanta y dos, tres días como que ya no me siento que me gusta tanto y se queda en el clóset. Y está nuevo como para tirarlo, pero al mismo tiempo me costó dinero como para regalarlo y se queda en el clóset diciendo, lo voy a usar, lo voy a usar, lo voy a usar y nunca lo uso. Entonces esta fue una muy, muy buena forma para empezar en Poshmark y cuando empecé a ver que podía ganar más dinero, empecé a buscar diferentes lugares donde podía conseguir más artículos súper, súper, súper baratos y siempre puedes agarrar más artículos por decir, ya sea en unos yard sales, aquí hay mucha gente que tiene ya sea ropa o artículos o cositas que ya no les gusta y quieren deshacerse pero están en muy, muy buenas condiciones. Siempre puedes ir a esos lugares y agarrarlos. O ya sea, por decir, ciertas tiendas, cuando se acaba la temporada, ya sea de invierno, verano y quieren meter otra temporada, sacan muchos artículos. Por decir, hace tiempecito para atrás fuimos sin querer a una Walmart y fuimos por unos artículos que necesitábamos y estaban sacando un montón, un montón de zapatos, ropa de niños, ropa de adultos y todo lo estaban dando a un dólar, un dólar. Y compré varios artículos, estos zapatos que son de piel que me costaron un dólar y yo los vendí un poquito más caros en eBay, lo vendí, vendí un artículo de estos a 25 y aquí en Poshmark a 20. Entonces también agarré estos tenis que me costaron igual un dólar y los vendí a 15. Entonces la persona los agarra más barato y yo sigo ganando dinero. Y así puedes agarrar varias cosas y otra que apenas hicimos, no tiene mucho, es ir al distrito de Los Ángeles, a Fashion District en Los Ángeles, creo que así se llama, y conseguí varios artículos incluyendo estos tres pantalones, tres pantalones de niño para ir a la nieve por 7 dólares, que cada uno me valdría más o menos como 2 dólares, 30 centavos se podría decir, y vendí uno a 20, el otro a 20 y uno a 15. También hay mucha variedad de ropa a un dólar, dos dólares, yo iba más por la ropa que era uno o dos dólares. Y entre esos encontré estos pequeños shortsitos y me compré uno negro y uno azul. El negro lo sigo usando, pero el azul como que no combinaba con tanto, entonces decidí venderlo y lo estaba dando a 12, ya usado, lo estaba dando a 12 y alguien me dijo, hey te doy 9, le dije ¿por qué no? Yo se lo di, ese se fue a Florida, me dio 5 estrellas, a mí me costó 2 dólares, ya lo sé por una temporada y lo vendí a 9. Entonces eso es un muy, muy, muy buen negocio para ti y para que sigas usando la ropa que tú quieras o la que no la puedas vender. Y si tú tienes ropita en tu closet que simplemente ya no usas, pero no la quieres tirar porque está en perfectísimas condiciones, pero tampoco la quieres regalar porque pues te costó dinero, esta es una excelente opción para ti para empezar a vender cosas de tu closet que ya no ocupes. O si lo quieres hacer como negocio 2021, empezar un nuevo negocio para empezar a ganar dinero, ¿por qué no? De cualquier forma, esta es muy, muy buena opción para empezar algo nuevo. Muchísimas gracias por ver hasta el final del video, espero de todo corazón que les haya servido todo esto que he aprendido en esta aplicación y les deseo de todo corazón un 2020-2021 lleno de salud sobre todo y mucho dinero. Bye, nos vemos en la próxima.